Lo habíamos anticipado todos los detalles con Laura Calergui, el buen anuncio porque el incremento para los jubilados es un poquito más de lo esperado, Laura. Exactamente, se está hablando en realidad de una cifra cercana al 15%, finalmente fue el 17,21%. Esto significa que a partir del mes de septiembre, Erika, la mínima en la República Argentina, la jubilación mínima va a ser de 3.231 pesos. Y como aumenta la jubilación mínima, esto trae aparejado que aumenten otros beneficios como las pensiones no contributivas y las pensiones por veteranos de Malvinas que equivalen al 70% de la jubilación mínima.